El maquete es el que tiene Estos Ya listas a hackear no voy a decir mas na' Blanco No me voy ¿Quién se va? ¿Quién se va? Todo yo ¿Y Tommy? ¿Qué pasa? No te escuchaba Te extrañaba Se escucha el viento Se escucha el viento Se escucha el viento Estoy aquí Quieren ser como yo Quieren ser como yo A la venta Jajajajaja Jajajajaja He vuelco He vuelco Me quitaron el tiro otra vez ¿Qué te dijiste Tommy? que si tu quieres cantito de pezito espera, esto son las pistolas de uno o que? no es gonga y no estamos jugando con gonga la madre cuando me traen de espalda si me estas disparando yo la vista a todo el mundo no, mas en la kamekaze la madre, para el total no, no, deja la de nuevo yee ah, que despeguei la madre no, que despeguei la madre la madre ¡Ya! ¿Por qué no me cambiaron el arma? ¡No! Me bajo la pistola ¡Ya! A ver la mierda de todo con otra vez diablo no se puede cambiar la madre de la estela con todo que por poco me llevo ya un poli diablo derraco el coco iba a hacer un finish pero quería salir de esa pistola diablo 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 diablo